¡Hola! Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Leslie Yeo y estoy muy contenta de volver a compartir con ustedes algunas ideas que van a ser de mucha utilidad para su ministerio con los niños. En esta ocasión les traigo cómo hacer un pocket chart. Ustedes se preguntarán ¿qué es eso? Bueno, en algunos videos anteriores, en el video de acróstico de Pascua, utilicé una tela negra con algunos bolsillos transparentes. Y si no lo recuerdan, es esta que tengo aquí. Ahora, esto lo venden en el comercio, pero en el día de hoy vamos a hacer nuestro propio pocket chart. Porque yo sé que no todos tienen la posibilidad de comprar uno y a veces para qué comprar si nosotros mismos lo podemos hacer. ¿Qué materiales vamos a necesitar? Necesitamos dos cartones gruesos, también cinta adhesiva de papel, silicona, tela negra, cartón o cartulina blanca, cinta de doble faz, un pliego de mica, tijera, una cinta y letras para decorar. Ahora, vamos a enseñar a hacerlo y luego al final de este video les voy a dar algunas ideas de juegos que podemos utilizar nuestro pocket chart también. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer esta idea. Bien, una vez que tengamos todos los materiales podemos comenzar a realizar nuestro pocket chart con forma de biblia, que es lo que yo elegí. Ustedes lo pueden hacer con la forma que ustedes quieran. ¿Cómo se hace? Vamos a tener los dos trozos de cartón grande, los vamos a unir y vamos a dejar un pequeño orificio al medio para poder luego usar o unirlo con nuestra cinta adhesiva de papel por ambos lados. Y eso nos va a permitir abrir y cerrar nuestro libro o nuestro pocket chart en forma de biblia. Luego vamos a forrar con la tela que nosotros hayamos elegido por todo el lado de afuera de este libro. Y por el lado de adentro vamos a utilizar la cartulina blanca o cartón blanco, lo que ustedes encuentren. Ahora, ¿cómo va a quedar? Porque esa parte es muy fácil de hacer, queda más o menos así. Aquí está el libro, por una parte lo forré con la tela negra, por la otra también, la parte de afuera, y puse la palabra biblia. Ahora sí lo abro. Ustedes van a ver que está la cartulina de color blanco aquí. Y van a ver pedazos de mica. Ahora, en las librerías ustedes pueden encontrar un pliego de mica, que son más grandes. Viene de este tamaño y es el tamaño que yo utilicé. Y dibujé líneas de 5 centímetros cada una y las fui recortando. Les voy a mostrar una que ya está recortada, que está aquí. Dije 5 centímetros y luego, en la parte de abajo, les puse cinta de doble faz. ¿Cuál es la cinta doble faz? La que tiene pegamento por un lado y pegamento por el otro. Si ven, si yo saco esto blanco, va a quedar el pegamento aquí. Una vez que lo saco, en mi cartón o cartulina blanca, marqué los 5 centímetros, 5 y medio, 5 centímetros, 5 y medio, que es el espacio que yo voy a dejar. Y comencé a pegar así. No lo voy a pegar ahora porque ya lo hice. Justo con la línea que yo dibujé en mi cartulina. Y así voy haciéndolo hasta que yo calcule más o menos que me alcanza para el pedazo que yo utilicé de cartón. Este tamaño. A mí me alcanzaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedazos de mica de 5 centímetros cada uno. Y es así como quedó. ¿Ven? Es muy fácil, muy sencillo. La cinta de doble faz pega muy bien la cartulina o cartón blanco. Y como adorno puse una cinta de color rojo. Y ahora tenemos nuestro propio pocket chart. Y lo podemos utilizar para distintas cosas con el ministerio, con los niños. Vamos a ver cómo podemos utilizar nuestro pocket chart. Les quiero enseñar cómo podemos utilizar nuestro pocket chart ahora que lo tenemos listo. Como ven, es muy fácil de hacer. Solamente con la mica podemos hacer estos bolsillitos para poder enseñar versículos, poner dibujos de la lección o algunos juegos. Ahora voy a enseñar un versículo para los niños. Y solamente lo hice en cartulina. Y ni siquiera lo imprimí. Solamente escribí cada palabra del versículo en cartulina. ¿Cómo podemos utilizar? Solamente de esta forma. Poniendo en nuestros bolsillitos la palabra. Aquí dice yo soy la luz. Voy a poner la palabra luz. Del mundo. Mundo. Puedo poner la palabra mundo o puedo poner perfectamente un dibujo del planeta Tierra o del mundo. Puedo poner un dibujo también aquí. Yo soy la luz del mundo. Él que me sigue. Ponemos aquí. No andará. Se me cayó la letra en. Nos recogemos en tinieblas. Pongo la palabra tinieblas. Si no. Que. Tendrá. La. Y aquí quise hacerlo con una frase entera para que vean que podemos hacerlo por palabras o por frases. Aquí dice la luz de la vida. Y los voy a poner aquí. Voy a utilizar los dos lados. Luz de la vida. Y este versículo está en Juan 8.12. Y lo pongo quizás más abajito para dejar un espacio. Y aquí tenemos el versículo y cómo utilicé nuestro propio Pocket Chart para enseñar un versículo. Y como saben, enseñamos el versículo y vamos sacando algunas palabras para que los niños lo puedan aprender muy bien. Y luego atesorarlo en su corazón. Vamos a ver otra forma en que podemos utilizar nuestro Pocket Chart. Bien, voy a mostrar ahora tres juegos que podemos utilizar nuestro Pocket Chart. Voy a sacar la cinta que había dejado de lado para el versículo. Y ahora la voy a poner porque vamos a dividir nuestro Pocket Chart en dos. En Antiguo Testamento. Y también en Nuevo Testamento a este lado. El primer juego que podemos hacer es que los niños puedan identificar o poner en orden los libros de la Biblia. Por ejemplo, Génesis, Éxodo. Yo no sé si se alcanza a ver bien las palabras. Levítico, Números, Deuteronomio. Y ir poniendo todos los libros del Antiguo Testamento como ejemplo. ¿Ya? Y también tenemos los libros del Nuevo Testamento que los podemos poner también al lado del Nuevo Testamento y que los niños lo vayan aprendiendo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios y así sucesivamente. Podemos entregarle a los niños los libros de la Biblia mezclados y que ellos saquen uno y puedan identificar si pertenecen al Antiguo o al Nuevo Testamento también. Es una forma de poder jugar con ellos y que ellos puedan aprender. Vamos a ver otro juego que también podemos utilizar nuestro Pokéchan. También podemos hacer un juego de dibujar o tener dibujos de personajes bíblicos con sus nombres. Meterlos a una caja en común y que ellos al sacar uno puedan identificar si ese personaje bíblico es del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Acá yo tengo algunos dibujos de personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Solamente como ejemplo. A ver, Loida corresponde al Antiguo o Nuevo Testamento. Ah, es la abuelita de Timoteo. Entonces es del Nuevo Testamento. Sansón, por ejemplo, corresponde al Antiguo o al Nuevo Testamento. Ah, Sansón, el hombre que tenía fuerza, corresponde al Antiguo Testamento. Podemos seguir, por ejemplo, Salomón corresponde al Antiguo Testamento. ¿Qué otro personaje? Andrés, discípulo de Jesús. ¿A qué testamento corresponde? Al Nuevo Testamento. Y lo van colocando ahí. Tenemos más. Por ejemplo, Jonás corresponde al Antiguo Testamento. Y los niños pueden ir colocando en nuestro Pocket Chart los distintos personajes del Antiguo o del Nuevo Testamento. Vamos a ver también otra forma en que podemos utilizar otro juego que podemos utilizar nuestro Pocket Chart. Usando el mismo método podemos hacer también versículos, escribir los versículos. Y este juego puede ser para niños más grandes o jóvenes o incluso damas o adultos. Podemos escribir versículos importantes o más conocidos del Antiguo o Nuevo Testamento. Y que los hermanos o los niños puedan identificar si esos versículos corresponden al Antiguo o al Nuevo Testamento. Por ejemplo, este versículo que dice aquí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Dónde está este versículo? ¿En el Antiguo o en el Nuevo Testamento? Corresponde al Antiguo Testamento. Bien, tengo más versículos. Por ejemplo, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Corresponde al Antiguo o al Nuevo Testamento este versículo? Mmm, corresponde al Nuevo Testamento. Y lo van colocando ahí. Tengo más. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Corresponde al Nuevo Testamento. Y los niños o los adultos nos van colocando y clasificando ahí. Vamos a ver último del Antiguo Testamento como ejemplo. Aquí tengo otro que dice. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Corresponde al Antiguo o al Nuevo Testamento. Al Antiguo Testamento. Y podemos agregarle más dificultad. Podemos dejar que ellos también clasifiquen a qué libro del Antiguo o Nuevo Testamento se encuentran estos versículos. Ahí hay un poco más de dificultad. Por ejemplo, el primer versículo que dice no te harás imagen lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20 o en Deuteronomio capítulo 5. Este versículo, yo sé que mi Redentor vive, lo encontramos en el libro de Job. Y así vamos aumentando la dificultad para nuestro juego. Y así para que los niños puedan o los adultos recordar lo que ellos ya han aprendido. Como ven, otra forma que podemos utilizar también nuestro pocket chat. Ahora, si no han hecho esto y quieren utilizar los juegos, lo único que necesitan es hacer dos tarros o dos cajas que digan Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y que los niños vayan, por ejemplo, los personajes, poniendo si pertenecen adentro al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. No solamente podemos utilizar nuestro pocket chat, sino también cajas o tarros para que ellos aprendan a clasificar o los libros o los personajes o los versículos si son del Antiguo o del Nuevo Testamento. Espero que esta idea de nuestro propio pocket chat les haya sido de utilidad. Como ven, no necesariamente podemos comprar materiales, sino lo más lindo es hacerlo nosotros mismos. Y como ven, no es nada de difícil. Es muy fácil. Y yo sé que ustedes lo pueden hacer muy, muy bien. Así que me voy a despedir, esperando que de verdad este video haya sido de bendición. Y me despido con las palabras de siempre, porque son realidad en mi vida y también yo sé que es la tuya también. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Bendiciones. 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 Gracias.